En esta sesión de nuestra conferencia del día de hoy, ya se encuentran con nosotros nuestras autoridades. Se encuentra el doctor José Reyes Luna Ruiz, quien es coordinador de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Así como también se encuentra el maestro Jesús Aragón Hernández, director de la Facultad de Agrobiología, y nuestra directora de Ciencias de la Salud, la doctora Aurora García García. Además, también se encuentra ya con nosotros nuestro ponente del día de hoy, el doctor Luis Amado Ayala, quien es director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Xochimil. Entonces, la Secretaría Académica, el Centro de Investigaciones Educativas y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud les da la más cordial bienvenida a esta conferencia con nuestro distinguido invitado del día de hoy. Y por lo tanto, le voy a pedir al doctor Reyes Luna, que si nos da un breve mensaje en representación de nuestra Secretaría Académica, para darle la bienvenida al doctor Ayala, y posteriormente hacer su presentación e iniciar con esta sesión. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Muy buenas tardes. Doctor Jesús Aragón, bienvenido. Gracias por su gran apoyo. Doctor Aurora, directora de Ciencias de la Salud, igualmente muy bienvenida. Gracias por la convocatoria hacia su licenciatura de clínica clínica. También agradezco a la maestra Edith Edimendieta, parte fundamental de mi Secretaría Académica, y además es coordinadora de planes y programas institucionales. Gracias al doctor Arturo Estrada, secretario técnico de la Secretaría Académica. Distinguidos coordinadores, coordinadoras, equipos operativos, maestros de la Facultad de Agrobiología y de la Facultad de Ciencias de la Salud, invitados a este panel. Los saludo con entusiasmo y agradezco profundamente su presencia. Esta tarde, tengo el honor de representar a la doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria académica de nuestra universidad, quien les envía un abrazo y una felicitación por el pasado quince de mayo. Bienvenidos al taller, el sistema modular de Guanzo Chimilco, una charla basada en experiencias desde las ciencias biológicas. Este taller es un esfuerzo conjunto al cual reconozco el trabajo de la Secretaría Académica, de su grupo de colaboradores, que tuvieron el tiempo para poder hacer la invitación a tan distinguidos ponentes, junto con el Centro de Investigación Educativa, la Dirección de Ciencias Biológicas y de la Salud, como parte de una jornada de actualización docente y se considera como en el ciclo primavera dos mil veintitrés. Agradezco la disposición de su tiempo, de todos sus maestros. Este taller que nos convoca para tener mayor información, seguramente podrá enriquecer la práctica profesional de nuestro modelo humanista integrador basado en capacidades. Sin duda alguna, con esto lograremos los objetivos que ha planteado nuestro señor rector en el Plan Integral de Mejoramiento Acelerante. En ese sentido, me voy a permitir presentar al doctor Luis Amado Ayala Pérez. Bienvenido a esta Universidad Autónoma de Trescala. Gracias por compartir sus conocimientos, doctor, y sus experiencias. Y enseguida daré lectura en un curriculum bastante amplio. En su formación, es biólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, UNAM. Es maestro en Ciencias del Mar por el Instituto de Ciencias del Mar. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene un diplomado internacional en Economía Ecológica de Ecosistemas Costeros Tropicales. Cursos especiales como Bioeconomía Pestera, un enfoque precautorio, simulación de modelos en ecología y en la práctica de análisis y simulación de ecosistemas. Y herramientas de la investigación y administración de recursos naturales. Es profesor de los módulos Análisis de Sistemas Ecológicos y Análisis y Planación Ambiental de la Licenciatura en Biología y Fundamentos Ecológicos. Es autor o coautor de 73 documentos publicados como artículos en revistas arbitradas de carácter nacional e internacional. Y tiene capítulos del libro. Tiene 52 informes técnicos y publicaciones de divulgación. 240 trabajos presentados en eventos científicos especializados de carácter nacional e internacional. Es responsable técnico de cinco proyectos de investigación y participante en otros cuatro con financiamiento externo. Es asesor de 84 proyectos de servicio social institucional y de la Universidad Autónoma de Canapeche, del Instituto Tecnológico de Nerma, de la Universidad Tecnológica de Mezahualcóyotl. Es evaluador de 66 manuscritos para publicaciones, revistas nacionales e internacionales y de proyectos de investigación para su financiamiento. Es director o co-director de 18 alumnos de postgrado, maestría y doctorado en la UAN, Xochimilco. Y del Instituto Politécnico Nacional, Facultad de Ciencias de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Canapeche, de la Universidad Autónoma Metropolitana, con participación en 13 jurados de exámenes de grado. Es coordinador de la Licenciatura en Biología, jefe del Departamento del Hombre y su Ambiente, jefe del Área de Investigación, Sistema y Procesos Ecológicos de los Recursos Acuáticos de Epicales, coordinador de la maestría en Ecología, aplicada y secretario académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, que es su actual cargo. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor con la distinción del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública. Le damos una más cordial bienvenida, doctor Luis Amado Ayala Pérez. Le agradecemos mucho el tiempo que nos brinda para tener esta plática con dos facultades importantes de la universidad. Y pues adelante le dejamos los micrófonos para que podamos escuchar. Muchas gracias, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Pues verdaderamente es un honor para mí el poder compartir con ustedes, pues, algunas experiencias, básicamente, en la trayectoria académica que he tenido en la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Xochimilco. De esta universidad hay cinco unidades, cinco campus, y Xochimilco se distingue porque aquí se implementó desde su origen el sistema modular. le llamábamos en ese momento el modelo Xochimilco, que básicamente, pues, es un sistema, pues, un poco diferente en el sentido de que involucra un proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde la participación del alumno, pues, es muy activa. Evidentemente, aquí en la unidad, esta es una unidad que trabaja, bueno, toda la universidad trabaja bajo un modelo departamental. En esta unidad, Xochimilco particularmente, operan tres divisiones. La División de Ciencias Biológicas y de la Salud, que ahora tengo la oportunidad de conducir. La División de Ciencias y Artes para el Diseño. Y la División de Ciencias Sociales y Humanidades. En la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, actualmente operan ocho licenciaturas y catorce posgrados. Diez maestrías y cuatro doctorados. Y esta es, pues, la forma en la que se opera la docencia. En cuanto a investigación, están operando cuatro departamentos. Un departamento que le llamamos de atención a la salud. Un departamento de producción agrícola y animal. Un departamento, se llama el hombre y su ambiente, que es el que atiende la carrera de biología. Y la maestría en ecología aplicada. Y el departamento de sistemas biológicos, que ahí atiende a la licenciatura de QFB. Pues les comento esto rápidamente para que tengan ustedes un escenario general de cómo trabaja la unidad Xochimilco de la Universidad Metropolitana. Cuando me invitaron a compartir con ustedes esta charla, hacía yo mucho hincapié en que en la universidad hay profesores que son expertos, digamos, pedagogos en el sistema modular. Y que, bueno, lo que yo conozco de sistema modular, básicamente es, pues, a través de la experiencia. Y que, pues, en ese sentido yo orientaría mi charla a que fuera, pues, un intercambio de ideas, ir precisando dudas que pudieran surgir. Y que, pues, eso a ustedes les diera elementos que fueran de utilidad. Porque entiendo que ustedes están en un proceso de actualización también de sus planes y programas de estudio. Y, bueno, pues, ahí se podrían encontrar formas de fortalecer este trabajo. Me permití preparar una presentación. Son unas 10 láminas muy rápidas. Que, de entrada, pues, se las quisiera mostrar para tener, pues, este panorama como un marco teórico general. Y luego, pues, dar pie a interacciones, preguntas, comentarios. Y un poco también de la experiencia. Yo, particularmente, mi trabajo docente en la universidad lo he desarrollado en la licenciatura en biología y en la maestría en ecología aplicada por mi formación. Pero, por los cargos de gestión en los que me he involucrado, tengo idea de cómo operan otras licenciaturas, por ejemplo, en el área de la salud, medicina, enfermería, nutrición humana, estomatología. Que también podemos hacer algún comentario en términos del trabajo docente. Entonces, si me permiten, voy a compartirles mi pantalla para hacer la presentación. Y, posterior a esto, podemos establecer ya el diálogo. Bueno, creo que ahí ya lo pueden ver ustedes. Y, bueno, titulé la charla El Sistema Modular de la UAM Xochimilco, una charla basada en experiencias en ciencias biológicas. Como lo comenté en un principio, pues, la UAM, la Unidad Xochimilco, aparece a principios de los 70, específicamente en 1974. Y por ahí creo que somos medio contemporáneos. Nosotros estamos ya en espera de cumplir el próximo año los 50 años de vida de la universidad. Y, pues, es un dato importante para nosotros porque, pues, estamos preparando todos los festejos. Y, como comenté, desde su origen, inicia la operación con un sistema que se denominó Sistema Modular. Y que, pues, era para su tiempo, en aquel momento, un sistema distinto al que, en general, se había estado desarrollando en la educación superior en todo el país. Este modelo tenía, o sí, tiene todavía, digamos, una perspectiva constructivista que reconoce el conocimiento que puede ser desarrollado por el mismo sujeto mediante una acción internalizada que implica actuar, modificar y transformar un objeto. Entonces, en este modelo, el profesor se convierte en un docente que coordina distintas actividades, distintas acciones y se deja un poco de lado al profesor tradicional que imparte cátedra y que, pues, queda como, el alumno queda solo como un receptor y no hay interacción. Entonces, en este modelo se reconoce que el sujeto del aprendizaje, esto es el alumno, pues, es un actor principal y se convierte en el artífice de su propio proceso de aprendizaje. En la actualidad sigue habiendo esta concepción del sistema modular, pero, como lo veremos más adelante, pues, representa retos importantes, representa, entre ellos, una capacitación y una actualización permanente del profesorado. El modelo educativo, desde un principio, y se refrenda, porque recientemente del colegio, el Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, aprobó un documento que es el que, si gustan, se los comparto, pues, está basada también en esta presentación y que retoma los principios fundamentales del sistema, los refrenda y los fundamenta en términos de su vigencia actual de este modelo. En este modelo, en este sistema modular, se hace explícito un compromiso social, de manera que se hace una estrecha vinculación de las funciones de la universidad, esto es la docencia, la investigación y el servicio, con necesidades y problemas concretos. Este también es un punto importante de destacar que, como lo veremos más adelante, se establece lo que acá llamamos un objeto de transformación y un problema eje. Entonces, este es el núcleo, el corazón del sistema modular. Ese objeto de transformación, ese problema eje, tiene que estar directamente vinculado con problemas problemáticas de la sociedad. En este modelo, la formación del alumnado se orienta hacia un quehacer profesional que incida en los sectores mayoritarios de la población. De manera que, cuando se establecen objetos de transformación, problemas ejes, estos tienen que estar atacando o saliendo de problemáticas socialmente relevantes que tienen una implicación hacia una población determinada. El modelo tiene una concepción constructivista del conocimiento como producto de la acción transformadora e internalizada del sujeto sobre el objeto de la realidad. Entonces, aquí el mismo alumno, alumna, van construyendo el conocimiento en términos del problema que están enfrentando, de cómo se visualiza la posible solución o las propuestas de solución o las distintas propuestas de solución a determinado problema. Y entonces, con este planteamiento, hasta aquí a donde voy es a que no hay una disciplina claramente establecida en este sistema, sino que es un conjunto de disciplinas o un enfoque multidisciplinario el que prevalece. Y, por tanto, este, el proceso de aprendizaje se basa mucho en la interacción, en la discusión, en la orientación que el docente da en torno al problema que se está analizando. Y entonces el alumno, pues, se convierte en un agente responsable de su propia formación. Y desde que ingresan a la universidad, el primer módulo que los alumnos justamente aborda este proceso de internalización al sistema modular, al modelo educativo de la unidad Xochimilco. Esto representa un serio reto para los alumnos, porque, en general, los alumnos que ingresan a la universidad vienen de un sistema tradicional, de un sistema de aprendizaje basado en las disciplinas. Entonces, es muy útil este primer módulo, porque ahí ellos entienden, pues, que el sistema modular es distinto y que ellos se tienen que convertir en actores fundamentales de su propio conocimiento. Algunos rasgos fundamentales que, pues, distinguen al modelo educativo de la UAM Xochimilco. Como lo he mencionado, pues, aquí el trabajo del profesor, el trabajo del docente, es más bien como una guía y como un organizador del proceso de enseñanza-aprendizaje, y no como un mero transmisor de conocimientos. Esto que comentaba al principio, que no, el profesor no es el catedrático tradicional que se para frente a un grupo, dicta su cátedra y se va. No, aquí el profesor tiene que ser una guía y un organizador. Y, de hecho, bueno, todos los profesores de la UAM Xochimilco estamos claros de que el trabajo de asesoría implica más tiempo que el propio trabajo en aula, porque muchos de los profesores trabajamos con equipos de los alumnos y vamos orientando, vamos guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje a manera de asesorías. Entonces, si bien hay trabajo en aula, trabajo grupal, mucho del trabajo también se centra en un trabajo por equipos. Entonces, en este modelo hay una organización global del proceso de enseñanza-aprendizaje en planes de estudio cuyas unidades curriculares son módulos construidos en torno a un objeto de transformación. Como lo comenté, cada unidad de enseñanza-aprendizaje nosotros la reconocemos como un módulo y el núcleo de ese módulo lo denominamos objeto de transformación. Y como lo definiré más adelante, el objeto de transformación tiene que ver con una problemática vigente y socialmente relevante. Entonces, esto permite justamente una vinculación con las comunidades, con la sociedad, y se atienden distintos problemas. Ya más adelante podré dar algunos ejemplos de cómo se vinculan los alumnos con las comunidades locales atendiendo estas problemáticas sociales. Y entramos justamente en este proceso a lo que aquí denominamos la investigación formativa. Diferenciamos en la unidad la investigación en dos niveles. La investigación formal, que es la que realizan los profesores que someten un proyecto a un órgano colegiado, el consejo divisional, que aprueba ese proyecto de investigación y que permite desarrollar productos académicos como todos conocemos, publicaciones, participaciones en congresos, etcétera, etcétera. Pero, muy frecuentemente, esa investigación formal deriva o se acompaña de una investigación formativa. Esto es en donde los alumnos se involucran y también desarrollan, bajo el método científico, básicamente en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud aplicamos el método científico, y desarrollan esa investigación. De manera que delimitan un problema, generan una metodología, obtienen resultados, los analizan y hacen propuestas de solución a esa problemática. Efectivamente, pues, esta investigación formativa transcurre de manera muy acelerada, muy rápida, porque cada unidad de enseñanza-aprendizaje, cada módulo, dura solamente 11 semanas. Este, entonces, tiene que haber una programación muy ajustada para que en las primeras semanas se identifique el problema, un par de semanas más se desarrolla la metodología, se haga trabajo de campo cuando así lo necesita, o trabajo de laboratorio, o trabajo con pacientes, en su caso, este, se obtengan los resultados, se analicen y se hagan propuestas. Todo esto tiene que culminar con un informe al final del módulo, con un informe de investigación que los equipos de trabajo de alumnos presentan para su evaluación. Entonces, el trabajo grupal es fundamental, es fundamental. aquí, todos los alumnos, el alumnado en general, se integra en equipos, en grupos de trabajo, en pequeños grupos de trabajo que desarrollan justamente esta investigación formativa. Esto les da también una gran habilidad para, o va desarrollando en ellos habilidades como la comunicación, el lograr acuerdos entre los equipos, el distribuir el trabajo, el, este, pues, acordar a quién le toca desarrollar qué y entre ellos mismos se exigen para el cumplimiento de los compromisos que adquieren como equipo. Entonces, bueno, pues, son algunos rasgos característicos. Aquí hay otros más. En este modelo se fomenta, se favorece mucho el pensamiento crítico porque no hay una orientación de entrada sobre la solución al problema que se va a enfrentar, sino que los mismos, el mismo alumnado tiene que ir identificando las alternativas de solución que hay. Y, bueno, yo particularmente en mi experiencia sí tengo que decirles que a veces te sorprenden los alumnos con las ideas de posibles soluciones porque son muy creativos, son muy imaginativos y de pronto cosas que uno no hubiera contemplado, a ellos se les ocurren y, bueno, pues ya se analizan, se maduran, se ven, se ve su pertinencia y efectivamente si es posible pues se aplica. Pero, entonces, esto va favoreciendo en el alumnado pues una actitud crítica, un pensamiento crítico. y, bueno, aquí aparece pues el concepto que ya he empezado a manejar, el famoso objeto de transformación en donde pues se identifica esta problemática este y dependiendo del grado de conocimientos que se tienen y además también en cada plan de estudios los módulos iniciales pues son más sencillos, más básicos, luego viene un tronco de carrera que ya empieza a ser más complejo y evidentemente hacia la parte final del plan de estudio pues los problemas que se abordan son de orden superior. También se favorece en este modelo la capacidad de acción creativa que se relaciona con la transformación que sustenta la búsqueda y proposición de soluciones posibles. Todos los informes modulares tienen que integrar propuestas de solución. Algunas propuestas pueden ser obvias pero otras propuestas son verdaderamente creativas y pues dan pie a este pues planteamientos que de pronto resultan interesantes de ser analizados. también favorece una capacidad de comprensión global de los hechos que es necesario desarrollar de manera interdisciplinaria. Los problemas de la realidad son complejos y efectivamente cuando se identifica una problemática social difícilmente dicha problemática social puede ser resuelta bajo un enfoque disciplinario. Normalmente estos problemas sociales deben de ser abordados con un enfoque multidisciplinario interdisciplinario o transdisciplinario y este es aquí pues justamente la riqueza tenemos que aplicar conocimientos de distintas disciplinas para entender el problema que estamos enfrentando y eso pues también vuelve muy rico al propio sistema modular. Bueno he venido insistiendo mucho en este concepto de objeto de transformación y aquí viene un poquito la definición en este modelo educativo los módulos son unidades de enseñanza aprendizaje en las cuales los conocimientos están estructurados alrededor del objeto de transformación este objeto de transformación o esta organización permite que los contenidos tengan relaciones entre distintas disciplinas para resolver problemas de la realidad y por otro lado integrar la teoría y la práctica como ustedes observan en la figurita que pues es nuestro escudo digamos aquí en la universidad este tenemos en el núcleo al centro de nuestro modelo el famoso objeto de transformación que pues ya lo he comentado pero de todos modos si existiera duda lo seguiremos enfatizando es el núcleo es el corazón de la unidad de enseñanza aprendizaje y está estrechamente vinculado con problemas sociales y esto permite pues la vinculación con la sociedad y entonces este objeto de transformación integra una dimensión pedagógica evidentemente aquí hay la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje y vemos toda la parte pedagógica ¿no? la investigación formativa el aprendizaje colaborativo el aprendizaje autorregulado la evaluación del aprendizaje muchas veces como un propio ejercicio del sistema modular hacemos que el alumnado desarrolle ejercicios de evaluación y de auto evaluación a veces entre ellos mismos se califican por equipos y dice a ver equipo si avanzó bien ¿qué calificación se le pondría? y esto también les permite pues una crítica entre el trabajo que desarrollan los distintos equipos pero también pues permite una dimensión epistemológica en donde pues hay una construcción del conocimiento hay una transformación del sujeto ellos mismos se transforman al ir adquiriendo este conocimiento tienen una injerencia en la transformación del objeto de estudio porque pues lo estudian y hacen propuestas de solución este y finalmente desarrollan este enfoque constructivista y finalmente la dimensión social que es este vínculo que se establece entre la universidad y la sociedad se identifican problemas socialmente definidos se realizan prácticas profesionales y hay una formación socialmente orientada el enfrentar a los alumnos a una interacción con las comunidades pues también les da mucha experiencia les da una pues una capacidad de comunicarse con otras personas y pues establecer incluso alianzas que son bastante interesantes hoy justamente estábamos platicando en la licenciatura en agronomía que tenemos que como prácticas profesionales los alumnos en el último trimestre de la licenciatura se vinculan con productores se van a ranchos o campos agrícolas con comunidades ejidales establecen estos vínculos de colaboración y muchas veces ahí se quedan a trabajar ahí les ofrecen trabajo y ahí ellos encuentran esa posibilidad de trabajo todo esto está integrado lo repito en el objeto de transformación pero desemboca digamos o se articula o se instrumenta mejor dicho se instrumenta con el problema eje el problema eje ya es la parte fina de lo que vamos a estudiar lo que se va a abordar en la investigación formativa bueno algunas características relevantes del sistema modular de la UAM Xochimilco primero otra vez la vinculación la vinculación de la universidad con la con la sociedad en este sistema es fundamental promover el estudio de problemas reales vinculados al quehacer del profesional y la integración de la docencia el servicio y la investigación entonces aquí todos los profesores que trabajamos en el sistema modular buscamos justamente esos problemas socialmente relevantes y sobre esa base desarrollamos nuestro trabajo docente este sistema desde un principio ha aportado de una manera original pues el concepto de objeto de transformación que define el aprendizaje como un proceso de transformación del sujeto y del objeto de estudio como lo he tratado de explicar y ya lo vimos en el en el en el diagramita integra las dimensiones epistemológicas social y pedagógica organiza contenidos teóricos y procedimentales de distintas disciplinas integra la teoría y práctica y orienta la investigación formativa a partir de la delimitación del problema eje entonces son dos conceptos que pues acá son intensamente utilizados los alumnos los manejan digamos ya con con cierto nivel de conocimiento porque pues los están viviendo los están ellos mismos desarrollando esta investigación formativa traté de explicarlo hace un momentito reitero es un proceso de aprendizaje que fomenta el interés y el espíritu creativo y pues esta investigación formativa no busca exclusivamente producir conocimientos nuevos es una estrategia didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje y genera actitudes críticas frente a los problemas de investigación y logra la integración de la teoría y la práctica como les digo si por eso me parecía importante diferenciar entre lo que es la investigación formal y la investigación formativa la investigación formal si tiene que generar conocimientos nuevos porque eso permite la producción académica los artículos los congresos las publicaciones los capítulos en libro etcétera eso está claramente definido en la investigación formal pero en la investigación formativa que es donde participan los alumnos este pues no se generan realmente conocimientos nuevos pero con que el alumno aprenda a aplicar una determinada metodología vea qué tipo de resultados obtiene analice esos resultados y llegue a alguna conclusión eso a él le deja una experiencia y una actitud crítica frente al problema que está abordando el otro aspecto que también nos parece muy relevante de destacar pues es el enfoque constructivista ¿no? este en esto nos queda muy claro que bajo este enfoque pues quienes aprenden construyen significados creo que todos aquí estamos de acuerdo en que esta práctica muy acentuada de memorizar todo no no tiene grandes resultados ¿sí? cuando se descubren conocimientos cuando interactúas con esos conocimientos los integras a tu a a a tu conocimiento este creo que ahí ahí permanecen ahí quedan y ahí dan mejores frutos entonces esa es un poco la idea del constructivismo a construir estos significados y no reproducir simplemente lo que se les lo que se enseña y también cuando se comprende algo pues se supone que se establecen relaciones cuando los fragmentos de información están aislados pues normalmente se olvidan resultan inaccesibles a la memoria pero cuando están vinculados están relacionados normalmente prevalece y pues este aprendizaje o este aprendizaje sí el aprendizaje se va sumando a conocimiento previo entre otras características también está lo comentaba yo la interdisciplinaridad los los problemas reales por muy sencillos que sean no pueden ser abordados con un enfoque disciplinario riguroso entonces y aquí como estamos abordando problemáticas sociales relevantes pues necesariamente tiene que intervenir una interdisciplina o interactuar varias disciplinas para encontrar soluciones dice la interdisciplinaridad es la negación de disciplinas o el establecimiento de posibles vínculos entre ellas como pregunta u otra pregunta es son realmente interdisciplinarias las investigaciones modulares y en qué sentido son preguntas que desde un principio se plantearon para ver si efectivamente el abordaje de estos problemas sociales eran interdisciplinarios o no se asume que sí que hay una interdisciplinariedad cualquier tipo de problema que nosotros enfrentemos socialmente importante pues va a haber una interdisciplina y independientemente de la licenciatura que se esté cursando los alumnos terminan aprendiendo pues algunos aspectos de incluso otras licenciaturas como por ejemplo en biología nada más por poner un caso interactuamos con la sociología o con la economía cuando tenemos que ver la cuestión de la conservación de los recursos o el aprovechamiento de los recursos bióticos entonces pues ahí ya hay claros ejemplos de interdisciplina una entre las últimas características creo que sigue desde la última la formación permanente del profesorado los mismos profesores en este sistema al estar enfrentando estos problemas sociales y el estarlos desarrollando aunque pudiera el problema ser repetitivo para el profesor para el alumno es un ejercicio nuevo pero en cada ejercicio que el profesor desarrolla junto con sus alumnos surgen siempre nuevas formas nuevas nuevos enfoques nueva nueva metodología en fin esto va provocando que el mismo profesor pues también vaya actualizándose como lo voy a mencionar casi al final de la presentación es un reto porque pues también hay que reconocer que de pronto nuestros profesores no muestran el compromiso para actualizarse para mantenerse actualizados pero insisto el mismo sistema te obliga un poco a mantenerte actualizado pero bueno este esta aquí el profesor no solamente debe de contar con una preparación científica básica sino que también en este sistema se requiere de una cierta formación psicosociopedagógica porque como se interactúa tanto con los alumnos uno tiene que de pronto entender distintas problemáticas que los mismos alumnos se enfrentan y uno los tiene que ayudar a superarles tenemos alumnos con bueno distintas características características diferentes de condiciones sociales muy distintas que han enfrentado situaciones complejas difíciles y muchas veces todo eso repercute en su formación en cómo desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje y entonces el profesor tiene que pues tener esta habilidad para identificar qué problemas pueden estarlo afectando y cómo ayudar al alumno a superarlo por eso se habla un poquito de esta formación psicosociopedagógica este que pues los profesores a veces a veces no solamente con cursos se puede adquirir esta formación este pero sí hay algunos talleres y algunos ejercicios que en la misma universidad se desarrollan para la cuando se cuando es un profesor nuevo y se introduce al sistema modular bueno con esto voy a ir concluyendo reconocemos que esta propuesta educativa pues no está exenta de problemas relacionados con la propia interpretación de sus postulados y conceptualizaciones con aspectos de carácter operativo y organizacional y con la formación de docentes para la planeación implementación seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje yo creo que todos los sistemas educativos tienen distintos niveles de problemáticas que pues se tienen que atender de manera distinta este modelo si bien ha demostrado grandes virtudes grandes ventajas este efectivamente pues no está exento de problemas y diría que los mayores problemas los enfrentamos al interno cuando estamos en la operación de este sistema modular cuando ha habido encuentros para platicar sobre el sistema modular pues de pronto hay fuertes diferencias en cómo interpretamos este sistema modular desde distintas áreas del conocimiento yo por ejemplo acá puedo hablar desde la división de ciencias biológicas y de la salud que de pronto pues no entiendo muy bien cómo en las ciencias sociales se aplica el sistema modular en economía o en comunicación en fin pero ellos pues tienen una manera también este de cómo han interpretado y de cómo operan este sistema modular pero algunos puntos que yo destaque como principales problemas que desde el interior reconocemos en el desarrollo de este sistema en primer lugar pongo el desconocimiento del sistema modular porque normalmente y bueno los profesores de mi generación todos fuimos profesor todos fuimos formados bajo un sistema tradicional fuimos a una a una escuela una preparatoria una universidad en donde cursábamos las asignaturas y teníamos profesores de asignatura teníamos profesores disciplinarios y así aprendimos y fuimos integrando el conocimiento entonces muchos profesores que recientemente son contratados en la unidad xochimilco de la universidad vienen con esa misma formación entonces hay un desconocimiento del sistema modular y este e incluso hay profesores que ya con cierta experiencia con cierta trayectoria en la universidad de pronto tienen una manera de operar el sistema modular que deja mucho que desear en el sentido de que pues los problemas sociales que están enfrentando pues ni son relevantes ni tienen ningún impacto entonces por ahí hay esa diferencia o a veces se cae en el extremo de que como el alumno es el constructor de su conocimiento ah bueno pues el alumno que construye su conocimiento y el profesor se desentiende de su asesoría el siguiente punto es una poca o nula formación pedagógica de los académicos tenemos eminencias profesores que son muy buenos en campos disciplinarios que tienen una trayectoria muy muy buena pero que continuamente tienen problemas en la manera en cómo imparten la docencia y los alumnos se quejan constantemente de que el profesor no escucha el profesor no responde el profesor no asesora este y sin embargo pues es es un profesor con una trayectoria académica pues muy destacada y y que le forma le falta esta formación pedagógica también logramos identificar que hay diferentes métodos de enseñanza de módulo a módulo y de profesor a profesor y esto pues lo que provoca es que haya una cierta este reclamo por parte de los alumnos o haya incertidumbre de cómo un profesor va a dar su docencia cómo va a desarrollar su módulo esto también genera el problema de que hay profesores taquilleros todos los alumnos quieren estar con ese profesor pero hay profesores que nadie los quiere porque ya se hicieron de alguna fama de que no dan una buena docencia entonces también estos extremos pues se tienen que estar atendiendo en de diferentes maneras a través de capacitaciones hacia los profesores o incluso también pues a a través de acciones punitivas en algún en algún nivel también como problema logramos identificar que el sistema modular pareciera que se reduce a que los alumnos tengan una activa participación en clase y pues como lo he explicado he tratado de explicarlo no es así porque las discusiones tienen que estar girando en torno a un problema a un problema eje a un objeto de transformación y pues no no debería de ser repetitivo porque este problema pues va evolucionando va cambiando con el tiempo con el espacio y también un un problema es que a veces el sistema modular este se 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 identifica como un método tradicional de transmisión de conocimientos pero que lo deben de realizar los alumnos y pues no también aquí este si bien es muy importante la participación activa de los alumnos y ellos van construyendo su propio conocimiento la responsabilidad en la conducción en la guía de ese aprendizaje del desarrollo de esa unidad de aprendizaje pues es del profesor ¿sí? y este y esa responsabilidad no la puede obviar el profesor bueno son algunos de los problemillas que nosotros identificamos en el desarrollo de este sistema yo particularmente en una opinión muy particular considero y eso que soy un profesor que fui formado bajo un sistema tradicional bajo un sistema por asignaturas creo que tiene muchas ventajas el sistema modular es un sistema muy noble este y que te permite desarrollar capacidades que cuando estás en un modelo tradicional pues no porque te limitas a escuchar y a este memorizar cosas en cambio en este sistema pues tú enfrentas las problemáticas y tratas de este ser creativo de ser propositivo en este sistema bueno este es lo que yo les quería compartir que preparé como pues elementos generales de de lo que nosotros manejamos acá como sistema modular y pues creo que ahora viene lo interesante lo importante que sería pues escuchar sus opiniones dudas sus comentarios este y pues apoyar digamos en lo que ustedes ahora están enfrentando como un proceso también de actualización en su momento comenté que efectivamente la operación del sistema modular también está basada en una estructura académico administrativa que la universidad ha desarrollado y que yo también la identifico como una situación diferente a lo que se presenta en otras instituciones de educación superior porque aquí el 80% el 85% del profesorado es profesorado contratado por tiempo completo entonces esto justamente les permite permite a los profesores bueno obligatoriamente por contrato tienen que desarrollar investigación docencia y difusión de la cultura entonces estamos obligados a desarrollar esas tres funciones fundamentales a mí me ha tocado ser este acreditador de las licenciaturas de biología en varias universidades y me he dado cuenta que de pronto ese es un problema porque muchas instituciones tienen a sus profesores por contratos de tiempo determinado o por contratos de tiempo parcial este y pues obviamente ahí nos no hay la posibilidad de desarrollar investigación o o dedicarse de tiempo completo a la investigación a la docencia y a la difusión de la cultura ese es un elemento que es importante de considerar pienso pues no sé abrimos la discusión doctora Edith si usted este modera la sesión si aquí está el doctor Reyes todavía que está con nosotros y si este hay una pregunta el doctor quiere que le vaya apoyando doctor Reyes con las preguntas con mucho gusto si ok bueno tenemos una pregunta de Efraín Insunza dice además de la UAM cuántas universidades públicas en México aplican el sistema modular en el proceso enseñanza aprendizaje y esa es una pregunta la segunda que tenemos es de Clara dice doctora ya la desde el ay ya se me movió desde que modula utiliza la investigación formativa en las áreas de las ciencias de la salud no sé como desde que modula no sé si está bien planteada la pregunta o se pasaron algunas palabras de más o faltaron entonces si quiere podemos contestar la primera si es que hay en otras universidades este sistema modular hasta donde yo entiendo el sistema modular es propio de la unidad xochimilco de la universidad autónoma metropolitana hay otras universidades tengo entendido que han desarrollado modelos que yo denominaría híbridos este que toman muchos aspectos que toman muchos aspectos del sistema modular pero que los adaptan a sus propias condiciones de trabajo de relaciones laborales este de 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 infraestructura con la que cuentan entonces la misma UNAM la facultad la facultad de de Iztacala generó un modelo híbrido este que lo tengo más o menos presente en donde se mantienen asignaturas pero también se integra a algún trabajo de investigación formativa vinculado a las asignaturas entonces por eso es que a esos los considero yo una especie de sistemas híbridos que pues si toman algunos aspectos del sistema modular este y los adaptan no tengo si tengo idea y referencia de algunas universidades me parece que la universidad de Tamaulipas y Sinaloa si no mal me acuerdo la UAS aplican estos sistemas híbridos que que han tomado aspectos del sistema modular de de Xochimilco pero no no quisiera ser contundente pero parece que el sistema modular de WAM Xochimilco sigue siendo este único perfecto tenemos una pregunta del doctor Gerardo Díaz dice cómo mide la eficacia y la eficiencia de este modelo de este modelo no no es que no se escucha bien ok repito Gerardo Díaz sí Gerardo Díaz ajá cómo mide la eficacia y eficiencia de este modelo bueno los los indicadores que los evaluadores siempre utilizan son este la eficiencia terminal la titulación este un poco se mide también la 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 solución de problemas a los que se enfrentan el número de proyectos de investigación que se tienen y bueno ustedes saben que que estas acreditadoras evalúan distintas cosas y entre esos indicadores sí tengo que mencionar que las ocho licenciaturas de la división están acreditadas ante organismos pares lo cual quiere decir que se reconoce la la eficiencia y la eficacia del sistema modular no tengo ahorita los datos específicos pero es es son las ocho licenciaturas tienen altas tasas de eficiencia terminal este entonces ese es un indicador que creo es útil para ver si el sistema está funcionando o no y les digo bueno pues hay indicadores adicionales que las acreditadoras utilizan y nuestras ocho licenciaturas están acreditadas entonces creo que eso habla de que el sistema está funcionando le repito la pregunta doctor si de la maestra clara luna desde que módulo módulo utilizan la investigación formativa en el área de ciencias de la salud miren en la universidad los alumnos todos todos ingresan a un un módulo único que se llama conocimiento y sociedad como lo dije al principio ese módulo es el módulo introductorio al sistema modular ahí se habla de la relación entre la universidad y la sociedad de la importancia de la investigación formativa este del sistema modular que es el problema eje que es el objeto de transformación todos estos elementos se le dan a todos los alumnos que entran a la unidad xochimilco ese le llamamos tronco interdivisional luego los alumnos se separan por división y se cursan dos módulos de lo que le llamamos el tronco divisional entonces ahí todos los alumnos de la división de biológicas cursan dos módulos los de sociales otros dos módulos y los de ciencias y artes para el diseño otros dos módulos se dividen por división entonces para el caso de biología biológicas y de la salud las ciencias biológicas y de la salud hay dos módulos que se llaman procesos celulares fundamentales y energía y consumo de sustancias fundamentales son dos módulos que se que se desarrollan y ya desde ahí de hecho desde el tronco interdivisional hay ciertos pininos de investigación formativa los profesores abordan ciertos problemas sociales ahora está muy de moda esta cuestión de los derechos humanos o las cuestiones de equidad de género o las cuestiones de este violencia por razones de género en fin o de diversidades en fin ese tipo de problemas que son socialmente relevantes desde ahí son abordados de manera muy sencilla porque es el primer módulo pero desde ahí está considerada la investigación formativa luego ya pasan al tronco divisional estos dos módulos que les comenté y luego vienen ocho o diez módulos más dependiendo de la carrera en donde le llamamos el tronco básico profesional en donde pues sí ya hay todos los módulos tienen investigación formativa ya relacionada con la licenciatura que corresponda pero sí desde el principio esta investigación formativa se desarrolla Nina Flores Morales pregunta si la mayor carga de trabajo está en las asesorías extra clase ¿cuál es la carga de clases semanales por cada módulo? Interesante pregunta porque en el el sistema modular se desarrolla con concesiones de aula que oscilan entre tres y cuatro horas diarias al ser profesores de tiempo completo aproximadamente la mitad del del contrato del tiempo de contrato que son cuarenta horas veinte horas se utilizan para el trabajo de docencia entonces normalmente se invierten entre tres y cuatro horas diarias para el trabajo en aula muchos profesores desarrollan este trabajo de asesoría dentro del aula muchos otros profesores dan la 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 explicación la la parte de teoría digamos en un par de horas de aula y el resto lo 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 dedican a las asesorías cada equipo va siendo asesorado en términos de la metodología o en términos del abordaje que va a tener para el problema en fin los distintos formas en que vaya organizando el trabajo el profesor pero yo digamos en mi experiencia particular de pronto damos tres horas del trabajo en aula y posterior al trabajo en aula empieza el desfile de equipos para pedir la asesoría y dependiendo hay equipos muy activos muy propositivos y te puedes invertir un par de horas trabajando con ellos y hay equipos que de manera más sencilla dicen no pues aquí está lo que avancé rápido lo revisamos media hora y ya entonces varía mucho pero en cada grupo que tenemos 20 25 alumnos por grupo este pues atiendes a cuatro o a cinco equipos entonces ahí ustedes pueden empezar a imaginar la cantidad de tiempo que hay que estar invirtiendo entonces sí sí es considerable gracias doctor doctor Carmen Pérez pregunta las vinculaciones para ir al campo y dar soluciones a la problemática es buscada por los estudiantes es que no entendí la primera parte le repito la pregunta las las vinculaciones para ir a campo y dar solución a la problemática es buscada por los estudiantes no normalmente no normalmente no normalmente es el profesor el que formalmente cuando el profesor registra un proyecto de investigación formal él ya tiene el problema que va a ir abordando hay otros profesores que no registran un proyecto formal pero identifican la problemática y canalizan a los alumnos entonces normalmente es el profesor el que incluso hace los vínculos para realizar un trabajo de campo él ubica la zona este hace los acuerdos las pues todo lo que tiene que acordarse para realizar el trabajo yo les hablo de mi caso por ejemplo tengo un par de o he tenido un par de proyectos en sobre ecología de zona costera en la en el estado de Campeche entonces yo llevo a mis alumnos a Campeche y donde los hospedo tengo que buscar donde los voy a hospedar como consigo a los lancheros que nos van a llevar al mar para hacer las prácticas yo lo tengo que hacer como tengo que solicitar el permiso para que nos dejen tomar muestras biológicas pues yo lo tengo que hacer entonces normalmente es el profesor el que hace toda esa gestión este y vincula a estos a los alumnos con los con los chicos sería muy difícil pensar que un alumno que no debo de decirlo si ha habido casos que llega un alumno a mí me tocó un caso de una chica que vivía en una comunidad de un bosque en el estado de México que ahí la comunidad se dedicaba a la recolecta de hongos silvestres y ella estaba interesada en estudiar esa situación y ofrecer alternativas resulta muy rápido déjenme platicarles porque es una historia bonita la gente iba y recolectaba los hongos que de manera natural se daban en el bosque pero se empezaron a dar cuenta que cada vez se producían menos hongos entonces empezó a estudiar a hacer encuestas a observar y todo esto y encontró que la gente había cambiado la estrategia de recolecta de los hongos anteriormente las generaciones pasadas recolectaban los hongos en canastas y actualmente los recolectaban en bolsas plásticas entonces al momento de recolectarlos en canastas las esporas de los hongos se dispersaban con el aire después de que eran recolectados las esporas se dispersaban y eso permitía que se siguieran reproduciendo al momento en que las metían en una bolsa de plástico las esporas dejaban de caer al piso y evidentemente la producción empezaba empezó a bajar y algo digamos tan sencillo ella lo planteaba y es que su familia de alguna manera vivía de la recolecta de hongos y es una actividad económica importante entonces le interesó propuso el caso y este pidió que se pudiera desarrollar algo al respecto se desarrolló y fue la conclusión a la que se llegó y así ha habido otros casos en donde los mismos alumnos sí proponen estos proyectos pero en la generalidad no en la generalidad son los profesores los que orientan el trabajo de investigación formativa de acuerdo con el módulo con los contenidos teóricos del módulo y de acuerdo con su experiencia y sus relaciones ya en el campo profesional muchas gracias doctor la doctora margarita cervantes rodríguez pregunta el problema eje de cada periodo es predeterminado en el plan de estudios o cada academia puede ir proponiendo la praxis y producto qué interesante pregunta porque eso me da la oportunidad de y lo lo había pensado este déjenme compartirles no cada problema eje está planteado en cada unidad de enseñanza aprendizaje miren les voy a mostrar este es un un el programa de estudios de una unidad de enseñanza aprendizaje de una licenciatura en este caso perdón en este caso biología este es el formato que se tiene que llenar para que sea aprobado por el órgano colegiado no entonces aquí ustedes ven la unidad Xochimilco la división de ciencias biológicas y de la salud la licenciatura en biología la unidad de enseñanza aprendizaje en este caso se llama procesos celulares fundamentales viene el número de créditos si es obligatoria o si es optativa en qué trimestre se da en el segundo trimestre bueno algunos datos específicos el número de horas teoría el número de horas prácticas y entonces aquí se plantea cuál es el objeto de transformación los procesos celulares fundamentales ese es nuestro objeto de transformación cuál es el problema eje los procesos celulares fundamentales en el desarrollo de respuesta inmunitaria en los organismos superiores entonces aquí ya queda establecido el problema eje los profesores se tienen que ajustar a ese problema eje por eso es que cuando hay una convocatoria para contratar a un profesor en el perfil que se publica tiene que aparecer cuál es la formación que se requiere de ese profesor para atender si tiene que atender una hueá como esta él tiene que demostrar experiencia en este tipo de trabajos procesos celulares respuesta inmunitaria organismos superiores luego viene el objetivo general identificar y analizar la metodología seguida en las ciencias biológicas en el estudio de los procesos celulares fundamentales vienen una serie de objetivos específicos y luego viene el contenido sintético que para aquí está dividido por unidades y se van dando pues los elementos que tienen que estar cubiertos de manera teórica en cada unidad de enseñanza aprendizaje y así podemos bueno aquí lo tenemos para este módulo de procesos celulares fundamentales pero déjenme mostrarle el que sigue que es energía y consumo este ya es otro módulo energía y consumo de sustancias fundamentales ahora tiene su objeto de transformación y su problema eje y otra vez objetivo general objetivos específicos y contenidos al final concluye con la biblioteca no bueno hay una parte que es importante aquí viene la modalidad de conducción del proceso de enseñanza aprendizaje aquí está modalidades de conducción del proceso de enseñanza aprendizaje y aquí viene cómo se tiene que desarrollar la estrategia para abordar el problema eje en el aula se basa en la participación activa del alumnado a través de la revisión de los contenidos temáticos y discusión fundamentada durante la presentación de los distintos temas por el profesor con la participación de los alumnos la integración teórica práctica se realiza a través del trabajo de laboratorio y el trabajo de investigación modular donde los alumnos identifican y abordan los procesos de obtención y transformación de la energía y su relación en los procesos metabólicos en la nutrición de los seres vivos se complementa con las modalidades de evaluación que porcentaje de la evaluación le corresponde a cada actividad al trabajo de investigación a las evaluaciones escritas al trabajo de laboratorio a la participación y aquí se describe qué es cada una de ellas el trabajo de investigación en la evaluación escrita el trabajo de laboratorio la participación etcétera y finalmente pues la bibliografía este necesaria o recomendable entonces pues la respuesta es esto tiene que estar predefinido este y aprobado por un órgano colegial tenemos otra pregunta de Hipólito Muñoz Nava ¿cómo elaboran las cargas académicas de los profesores y horarios en el sistema modular? bueno sí ese es un trabajo este importante en nuestra división tenemos operando cada trimestre porque los periodos son trimestrales cerca de 400 grupos de las 8 licenciaturas de los 14 posgrados y hay un primer ejercicio de planeación que hacen los coordinadores de estudios viendo cuál es la demanda o sea cuántos alumnos vienen de la generación previa y se van a registrar al módulo siguiente entonces esa planeación la elaboran y dice el coordinador yo voy a necesitar 30 grupos y entonces esa esa programación se la envían al jefe del departamento el jefe del departamento es el encargado de dar la carga docente de asignar la carga docente y entonces dice a ver coordinador tú necesitas 30 grupos sí muy bien entonces necesitas 30 profesores muy bien bueno vamos a ver qué este qué especialidad o qué tipo de formación necesitas y entonces empieza y acomodar a profesor dependiendo de cada una de las unidades de enseñanza aprendizaje y se asigna al profesor es es un poco problemático porque en este punto hay que contender con sabáticos o con enfermedades o con alguna indisposición de algunos profesores y a veces es necesario convocar contrataciones temporales profesores temporales que es de pronto a veces donde tenemos un poco más de problema para el desarrollo del sistema modular porque un profesor temporal está contratado solo por un trimestre y muchas veces no tiene un proyecto de investigación y a veces la orientación de la investigación formativa pues no es la más adecuada pero bueno pues es es menos la mayor parte es cubierta por el profesorado de tiempo completo pero este bueno también son problemas que hay que enfrentar entonces este proceso de planeación de programación académica se realiza como cinco o seis semanas antes del inicio del trimestre para que dé tiempo de hacer la asignación y de ver si hay ajustes necesarios que hacer y se pueda tener al profesor el primer día de clases ya listo para dar su unidad es todo un proceso si es este largo no complicado porque bueno pues ya ya se tiene un poquito de experiencia en ese sentido pero si es un poco tardado porque interviene el coordinador de estudios interviene el jefe del departamento y luego interviene la secretaría académica porque con la asignación de cada grupo hay que ver las aulas disponibles y en función de las aulas disponibles definir el horario este aquí también tengo que decir la mayor parte de nuestros profesores solicitan dar su actividad docente en el horario estelar por decirlo de una manera este y digamos de de ocho a doce este a veces de doce a cuatro pero a veces hay necesidad de asignar docencia de cuatro a ocho de la noche entonces por la disponibilidad de las aulas y ahí se tiene que contender justamente con los contratos de los profesores porque también ahí los profesores están contratados por una determinada por un determinado horario y también tenemos que respetar esa parte muchas gracias doctor vamos a ir cerrando con dos preguntas de favor el doctor Jorge Luis Llanes pregunta cuál es la metodología para calcular los créditos en el sistema modular es por el tipo de horas de la cantidad de horas que se estima a la semana se tienen que cubrir las horas teoría equivalen a un crédito y las horas prácticas equivalen a dos créditos creo que es más o menos estandarizado con otras instituciones y de esa manera se calculan los los créditos bueno es más o menos sencillo hacer este cálculo porque en todas las unidades de enseñanza aprendizaje hay actividades prácticas que implican trabajo de laboratorio o trabajo de campo o trabajo en cómputo entonces esas actividades prácticas se calculan rápidamente el número de horas por semana y con eso se hace la conversión a créditos muchas gracias doctor doctor Reyes si me permite aquí hay una pregunta que se relacionan dos preguntas y me parece importante no dejarlas pasar es de la doctora Alicia Colina y pregunta el problema eje es el mismo en cada módulo se titulan con tesis el problema eje se va ampliando y termina con una investigación formal y se relaciona un poco con la pregunta que hace Guillermo Pérez sobre la titulación a través de los proyectos de módulos previos qué beneficios tiene con relación a las habilidades de investigación requeridas para un posgrado muy interesantes preguntas muy interesantes déjenme empezar por la primera como lo comenté cada módulo tiene su propio problema eje y que está establecido en la unidad de enseñanza aprendizaje y es aprobada por un órgano colegiado entonces son independientes y evidentemente sí el problema eje va aumentando su complejidad en el trayecto de la licenciatura entonces empezamos con problemas ejes más generales más sencillos y hacia la parte final de la licenciatura los problemas ejes pues ya son más de carácter de integración más de carácter de análisis de propuestas entonces sí van evolucionando en términos de su complejidad en la en el modelo xochimilco este bueno y en general en toda la la guam no se desarrollan tesis para obtener el título particularmente nosotros defendemos en xochimilco que cada trimestre el alumno entrega un reporte de esta investigación formativa que desarrolla entonces esto le va generando pues una habilidad una capacidad de ir este preparando estos reportes escritos entonces al final el alumno cuando concluye con los créditos simplemente tiene que acreditar el cumplimiento del servicio social que eso es obligatorio por por la constitución este y entonces acredita el servicio social entrega un reporte de servicio social y cuando esto queda cumplir cumplimentado este él puede iniciar sus trámites de titulación se asume que este con esta capacitación en la elaboración de informes durante los doce trimestres de la doce o quince porque hay carreras con quince trimestres este él adquiere las habilidades para comunicarse por escrito comunicar por escrito un informe entonces no hay tesis no hay tesis y solo la acreditación del servicio social con el reporte de servicio social que tiene que presentar el alumno este este servicio social es conducido evaluado por un asesor uno o dos asesores que son los que dan el visto bueno de cuando el reporte está listo yo he conocido muchos casos muchos casos de alumnos que continúan sus estudios de posgrado sin ningún problema en instituciones de distinto nivel lo cual me hace suponer que la formación que adquieren es de buen nivel que les permite competir con egresados de otras instituciones de pronto si habría que reconocer que al la la el el background el el respaldo teórico que los alumnos tienen en cuanto terminan su licenciatura en la UAM Xochimilco puede estar un poco débil y es compensado por las habilidades prácticas que desarrollan una gran habilidad de comunicación una gran habilidad de comunicación verbal y escrita este muchas capacidades metodológicas para enfrentar distintos problemas este eso los hace muy competitivos yo tengo vinculación con gente de la CONAM de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y directamente me ha manifestado su 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 interés por nuestros egresados porque dicen es que son gentes que resuelven no no este o sea no se complican mucho la la cosa en estar viendo toda la cuestión teórica sino que resuelven y pues aquí lo que se necesitan son soluciones pero repito yo sí tengo conocimiento de muchos egresados que están en estudios de posgrado maestrías y doctorados de alto nivel pues lo cual confirma que pues tienen todas las capacidades y toda la formación para contender en esos espacios pues doctor tenemos muchas preguntas todavía si me permite las vamos a recuperar del chat y posteriormente enviarlas a través de un correo que nos proporcione para poder tener esa comunicación claro que sí vemos la vasta experiencia que tiene en estos en este trabajo en la universidad metropolitana y bueno pues la información que se ha vertido esta tarde seguramente dará respuesta a muchas inquietudes de los grupos operativos equipos operativos que están trabajando en esta transformación del modelo humanista integrador basado en capacidades también hay felicitaciones excelente conferencia y pues nuestro agradecimiento porque este acompañamiento que nos hace en nuestra universidad lo valoramos demasiado doctora si hay alguna disposición adelante por favor si no pues agradecerle al doctor Ayala pues sabemos de sus grandes compromisos que tiene en la universidad y que nos dio estos este par de horas para poder trabajar y explicar un poco el sistema modular que se relaciona un poco con el seminario lo comentaba el doctor Dios Barriga con usted con el seminario de la praxis que es un poco abordar el problema eje a nivel semestral y que las materias que se cursan digamos por semestre nutran de conocimientos habilidades para poder desarrollar y trabajar este problema eje en cada uno de los semestres y en este caso la universidad pues si tiene opciones de titulación por eso era la pregunta cómo poder articular este tema porque se estaba pensando que al final de los semestres dos semestres antes de terminar la carrera poder este proyecto que desarrollen este problema eje los chicos poder unificarlo y generar un buen informe de trabajo que forma parte de la investigación y de ahí se estaría tomando esta parte para titularlos como tesis porque realmente el trabajo de tesis recepcional pues es una investigación que realiza y a partir de todos estos insumos poder fortalecer este trabajo a partir de lo que nosotros denominamos seminario de la tesis de la praxis profesional es algo que ustedes han compartido y nos ha mencionado mucho el doctor Díaz Barriga en relación a esta experiencia modular que ustedes nos comparten algunas personas me están escribiendo que si nos podía dejar su presentación dije yo lo voy a comentar con usted porque les pareció como interesante el modelo y cómo se va engarzando un poco con este problema eje y lo que hay alrededor de ello pero bueno usted nos indica si no las comparte para hacerse llegar sí claro que sí y les comparto también el documento se llama revitalización del sistema modular en la UAM Xochimilco que fue aprobado por el consejo académico y que es básicamente el documento de trabajo nuestra biblia operativa digamos en la universidad y que de ahí es donde se extrajo mucha de la información que les compartí y quedo a la orden desde luego agradeciendo la invitación y pues en lo que podamos apoyar en lo que consideren que somos de utilidad cuenten con ello sin ningún problema y espero ir algún día por allá visitarlos les comentaba al doctor Díaz Barriga que yo tengo un poco de sangre tlaxcalteca entonces mi madre era de allá y le digo bueno pues tengo cierto aprecio y cierta cercanía con Tlaxcala y pues ojalá haya oportunidad de algún día visitarlos también será muy interesante para nosotros conocer y establecer aprovecho la oportunidad para decir que sería muy importante establecer convenios de colaboración y de intercambio a los estudiantes creo que a los suyos y a los nuestros sería muy benéfico también que se mantuviera este intercambio académico de alguna manera que pudiéramos explorar claro que sí doctor de antemano frente con mi invitación para conocer a la universidad y parte del estado de Tlaxcala que bueno pues a lo mejor lo conoció en algún momento pero ahorita ha cambiado y se va transformando también en infraestructura en instituciones educativas y bueno pues la universidad en la que estamos trabajando es una de las instituciones más importantes del estado claro pues sí le vamos a subir la constancia en agradecimiento a esta charla que nos ha dado doctor entonces doctor Reyes si nos hace favor de leerla claro que sí maestra con gusto Universidad Autónoma de Tlaxcala Secretaría Académica otorga la presente constancia al doctor Luis Amado Ayala Pérez por haber impartido la conferencia del sistema modular de la One Xochimilco una charla basada en experiencias desde las ciencias biológicas dentro del programa de formación y actualización docente Primavera 2023 realizado en forma virtual el día 17 de mayo del presente año con una duración de dos horas nuestro agradecimiento doctor muchas felicidades hay comentarios de excelente ponencia y bueno con invitación abierta para poder conocer las facultades de esta coordinación o de esta división de ciencia biológica con mucho gusto pues muchísimas gracias y doctora Ayala le vamos a tomar la palabra para hacerlo venir presencialmente y poder compartir este pues a lo mejor toda esta experiencia no solamente en el área de biológicas y de la salud sino al resto de los demás compañeros entonces ya posteriormente platicaremos y ver cómo está su agenda para que nos pueda visitar aquí y pues aprovechar desde la división de biológicas y está el director de agrobiología entonces pues ya en particular poder establecer vínculos para fortalecer estos convenios de intercambio tanto en estudiantes como en el personal docente claro que sí pues quedo a la orden les compartí en el chat mi correo electrónico este y bueno si me manda un mensajito primero por correo para que le reenvíe la presentación y el documento que les he comentado y pues por ahí mantenemos la comunicación un abrazo aportuoso y este pues muchas gracias también por su atención muchísimas gracias a todas y a todos y también está el registro ya de asistencia para vincular sus constancias al CIA entonces les pedimos también que pongan correctamente su nombre con acentos sin acentos como ustedes lo escriban para que no haya ningún error pues les agradecemos a todas y a todos y doctora Yala mil gracias doctor hasta luego que estén muy bien doctor Aragón muchas gracias doctora Aurora que anda por ahí también muchas gracias buenas noches buenas noches gracias doctora gracias d Gracias.